Bueno, para los que hayan preguntado referente a trabajo, veo que viene un cambio de trabajo o si estabas sin trabajo, veo que te viene un trabajo muy importante en el que vas a ganar una gran suma de dinero y además incluso algunos de vosotros vais a estar viajando a consecuencia de este trabajo, es decir, en el tema laboral se abren puertas muy interesantes para ti. En el tema amoroso, bueno, pues en el tema amoroso veo que ahí viene una nueva aventura. Vale, empezamos de nuevo, empiezas una nueva vida de cero, tanto en el amoroso como en el tema laboral. A mí aquí me están hablando mucho de tema laboral. Lo que es muy importante es que viene una liberación para ti, tanto en lo laboral como en lo amoroso. Nos vuelve a hablar de que llega una gran oportunidad para ti laboral, está muy en el trabajo o una gran oportunidad en lo amoroso, en lo que veo que vas a tener que tomártelo con mucha calma, es decir, eres una persona con mucha intuición y vas a tener que... Es que te veo en una purificación, una purificación a nivel karmático. Vale, me vuelven a salir dos cartas, el emperador y la fuerza. Si has pensado en hacer un nuevo proyecto, cambiar de vivienda, veo que te vas a vivir a otra parte. El emperador y la fuerza te veo liderando en una empresa, te veo formando un nuevo negocio en alguna situación en la que la responsabilidad va a ser tuya al 100%. Bueno, vamos a ver una cosa. Aquí lo que estoy viendo es lo siguiente. No sé si estás estudiando algún tipo de terapias y has pensado en montarte un gabinete o lo que sea. Lo que sí que veo es que vas a estar o echando las cartas o algo que tenga que ver con la suma sacerdotisa o que lees las cartas o que ves la bola de cristal o que eres médium, cualquier cosa de estas. Ahora te voy a decir una cosa. Vas a tener tu negocio que va a ser de mucho éxito y además de mucha abundancia, muchísima abundancia. Vas a ganar mucho dinero porque ahí está el centro de terapias y ese éxito que vas a tener en ese centro de terapias. Por eso dice que tú eres quien manda y van a estar buscándote personas del extranjero. O sea, vas a ser alguien muy importante y te van a estar buscando. Finalizas una etapa intuida en la que han habido circunstancias complicadas, pero veo que eres una persona que estás totalmente guiado o guiada hacia ese cambio, hacia el cambio del espíritu, hacia el cambio de la espiritualidad. Has atravesado, eres un gran maestro, una gran maestra, has atravesado por circunstancias muy complicadas. Por eso esto te lleva a trabajar con tema de terapéutico. Ahora te voy a decir otra cosa. Tienes que ser muy prudente a la hora de hablar con las personas. ¿Por qué? Porque quien asiste a un lugar de estos son personas que lo han pasado realmente mal y a lo mejor el éxito y la abundancia puede cambiarte. ¿Sí? O sea, va a ser muy importante que la parte material, o sea, es necesaria, pero el espíritu, al final eres un canal, eres un ser con unas cualidades en el que los espíritus del reino sutil, del reino de lo invisible, te pueden utilizar para atraer una información. Entonces, no te lo creas más porque cuando empieces a ganar dinero, que empiecen a buscarte y demás, puede que el sentirte, si tienes un, qué grande que eres y un sentimiento de superioridad, se venga todo abajo. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que ser muy prudente en tu trabajo, no tratar a las personas con lo que te sobra ni con carencia, porque puedes salir mal parado. Por lo tanto, viene mucho éxito para ti, pero esa humildad que nunca desaparezca de ti, porque puede venirse todo al contrario. ¿De acuerdo? Una vida de servicio, más que te sirvan. Vale, trata a las personas bien, porque conforme trates a las personas, te tratará a ti la vida. Ese es el mensaje que te están dejando. En este mazo, en este mazo. Ahora me voy a otro mazo y vamos a ver qué mensaje tenemos para la persona. Me imagino que habrás hecho una pregunta, te habrás centrado con lo que quieres saber y vamos a ver qué mensaje tenemos para la persona que nos está viendo, qué respuesta a sus preguntas. Bueno, pues aquí ya para empezar tenemos una carta maravillosa, porque nos habla el 6 de bastos. El 6 de bastos nos habla de victoria. Bueno, esto ha sido torpeza mía. Vale, nos habla de victoria. ¿Por qué? Porque dejas una situación, o sea, porque eres capaz de desbloquear energías. Vas a estar desbloqueando energías que te estaban haciendo mucho daño, que te estaba costando de tomar decisiones y esas energías se desbloquean. O sea, quiere decir, se abren los caminos para ti. Vale, eres una persona, tú date cuenta que en el centro nos han salido los bastos, en las esquinas nos han salido, en los laterales nos han salido las espadas. O sea, te veo que a pesar de que sales de esta situación, vas a continuar estando alerta, porque en tu entorno hay personas que te roban las emociones, en tu entorno hay personas que te traen guerra. Entonces dice que a pesar de que llega una recuperación para ti, no bajes la guardia. Vale. Vamos a ver. Aquí lo que veo es el diablo. El diablo nos habla de una liberación, pero una liberación siempre y cuando vayas con la verdad y lideres con lo que tengas que liderar. Es decir, puede ser una persona muy abierta, pero también una persona que si tiene que defender sus propios derechos y sus valores con su propia verdad, lo habla. ¿Por qué? Porque de lo contrario veo que hay personas que parece que tengan muy buenas intenciones, que vienen a decirte cosas que son reales. Entonces es muy importante que sepas diferenciar la verdad de la mentira. que estés alerta porque hay ladrones de emociones, situaciones tóxicas como personas que vienen como hablándote de la verdad, pero tú tienes que ver tu propia verdad. O sea, dejarte llevar muy bien por tu propia intuición. porque tú ya lo sabes de qué palo va. Pero saben robarte también las emociones, te traen guerra. No pierdas la vista porque van a estar detrás de ti. Vale. Si te voy a decir una cosa, aquí hay una persona, tú date cuenta de esto, presta mucha atención, porque aquí se abren los caminos, dice pero estate atenta o atento, porque aquí hay una situación que vuelve a tu vida. Si la sabes defender, perfecto, si no la sabes defender, aquí llega una persona a tu vida, pero con una sola intención, tener encuentros, pero es una relación con más personas. Es alguien que tiene relación con más personas, de ti depende. Si continúas esperando, es muy claro, lo que nos hablan es del amor, aquí estás en una relación a tres en la que consigues liberarte, pero esta persona te busca y te busca y te busca, estás ahí que no bajas la guardia, has sufrido mucho y vuelve a buscarte y al final vuelve otra vez a lo mismo, a una circunstancia en que tú quieras que te diga la verdad, pero la verdad es que esta persona no viene a quedarse, porque le gusta tener varias relaciones. Vale, pues ahí tienes tu respuesta. Si has elegido este mazo, el de los gatitos. Y ahora, si has elegido la estrella, pues vamos a ver qué respuestas tenemos para ti. ¿Qué respuesta tenemos para las personas que han elegido este mazo? ¿Qué respuesta tenemos para las personas que han elegido este mazo? nos habla de prudencia me habla de prudencia a la hora de hablar con la familia prudencia a la hora de hablar con la familia sin embargo aquí te viene una charla a nivel familiar muy importante en la que tú mismo tienes que elegir qué camino tomar porque aquí estoy viendo que tú quieres mostrarles algo sobre ti y vas a tener que profundizar en una charla con ellos bueno aquí parece que tú vas a saber controlar la situación pero también veo que no te van a estar apoyando y esto te va a causar bastante estrés es decir hablas con tu familia les dices realmente qué es lo que tú quieres y veo que no te apoyan y esto te va a estar causando bastantes problemas vas a estar bastante mental sobre todo veo hablando con amigos diciéndoles qué es lo que está pasando que te han dicho que si se te va la cabeza que si esto no es viable que demás y esta información que te va a estar dando tú no sé si es que quieres estudiar algo nuevo o quieres abrir un nuevo negocio o quieres irte a vivir a alguna parte algo que tienes que comunicar a tu familia no vas a tener el apoyo de ellos además te van a crear una gran confusión porque no comparten lo que tú estás viendo no lo ven bueno bueno aquí veo que te vas a sentir como que no ves el camino no ves la forma con bastante impotencia pero también hay algo positivo y lo positivo es que puedes atravesar este umbral si tú quieres porque ahí hay un nuevo contrato un contrato puede ser laboral o puede ser contrato de una nueva vivienda contrato de lo que sea pero veo que tú vas a informar a tu familia y como no te apoyan va a ser complicado complicado no porque eso lo haces y tú quieres lo concretas es decir eso está ahí ¿y qué va a pasar? ¿que no te apoyan? pues vale pues no te apoyan hasta luego veo que a pesar de las dificultades que te van a estar poniendo vas a estar concretando y haciendo lo que tú quieres ¿te apoyen o no te apoyen? es que veo que algunos dicen que están diciendo claro cuando todo está bonito que bien ¿verdad? pero cuando cuando algo es diferente y sale de las creencias y de la norma familiar que hay una persona diferente a todos los demás ya mientras que ríe las risas perfecto pero cuando hay que buscar un apoyo para hacer algo que no es lo que ellos dicen ya te dan la espalda entonces ¿qué tipo de familia es esta? y ahí veo una situación complicada pero sin darte cuenta que tú estás obteniendo una liberación para cumplir y realizar tus sueños bueno pues aquí lo que estoy viendo es que vas a estar muy feliz vas a tener mucho éxito y se abren muchos caminos muy importante tienes muchos caminos abiertos elige siempre el del corazón con el que te lleve el corazón nunca te equivocarás no te dejes llevar por la brillantina que la brillantina a veces todo el oro lo que reluce no es pero sí que veo que vas a tener mucho éxito en esto nuevo que llega para ti que no vas a tener el apoyo a nivel familiar pero que tampoco esto va a ser algo que te va a tiparar o sea continúas hacia adelante con todo aquello que te propongas vale pues este es el mensaje que te deja en este caso este mazo el de la estrellita y ahora me voy a ver este otro mazo el del corazón vamos a ver qué mensaje tenemos qué respuestas tenemos para las preguntas de la persona que nos está viendo y eligió este mazo bueno pues ahí te llega una unión matrimonio una asociación si estás haciendo algún proyecto laboral una relación seria llega para ti bueno pues veo que es una persona joven alguien con mucha ilusión con mucha luz una persona muy romántica veo que vais a estar ahí muy unidos o sea de igual a igual veo que vas a estar cenando veo que salís a cenar te propone una unión y ahí está una persona joven llega a tu vida si no está ya y si está ya pues esta persona lo que busca es matrimonio contigo bueno veo que esta persona es más joven que tú por lo que estoy viendo la persona que llega a tu vida veo que también puede ser que esta persona sea que tú seas más joven que esta persona pero sí que veo que es una persona seguida le siguen o una persona con un alto estatus social bueno esta persona te viene de vidas pasadas vale es un alma vieja me está diciendo no porque tiene tener diferencia de edad es un alma vieja una persona con un nivel con un estatus económico elevado por lo tanto no te va a faltar estás de suerte porque no te va a faltar de nada y además es una relación de con una vida pasada diferencia de edad o uno o el otro una persona totalmente realizada y ya te digo una persona con mucho conocimiento un amor del pasado puede que tenga algo que ver con el tema de los egipcios los egipcios estaban mucho en el tema de las almas gemelas puede que sea es un alma gemela y por eso nos habla del pasado de vidas pasadas bueno pues éxito en los negocios progreso en la vida profesional vale muy importante lo que están diciendo ahí vienen nuevas oportunidades laborales en la carrera profesional para ti vienen nuevas ofertas de negocio de progreso para que seas jefe empresario dueño de tu propia empresa pero también tenemos la carta del karma se abre la puerta del karma puedes estar dejándolo atrás o se está abriendo la puerta del karma porque viene una historia para ti tóxica a nivel laboral ¿de acuerdo? aquí hemos hablado de lo amoroso que lo que llega para ti es una alma una llama gemela que ya habéis tenido relaciones en otras vidas y además vais a vivir muy bien y lo que llega a lo laboral es algo karmático cuidado con esto porque puede ser de éxito o no depende como tú lo enfoques vamos a ver bueno, en cuanto al tema espiritual veo que llega una expansión del alma para ti un crecimiento espiritual, un aprendizaje aquí tenemos el karma, que el karma te lleva a aprendizaje te lleva hacia el espíritu las almas gemelas son un trabajo de espiritualidad veo que vas a estar disfrutando de unas vacaciones pero también estoy viendo aquí a un medium que se comunica con seres de otras del reino de lo invisible entonces es muy importante que retengas el tema del espíritu que disfrutes y te tomes vacaciones cuando sea necesario que no te centres demasiado en el trabajo porque si te centras demasiado en el trabajo se puede convertir en algo karmático ¿de acuerdo? porque aquí estoy viendo unas energías muy espirituales pero también muy terrenales tienes que saber mantener un equilibrio entre el cielo y la tierra porque si estás muy tierra porque si estás muy tierra el cielo desaparece entonces yin y yang el bien y el mal ¿de acuerdo? recuerda que sois lados opuestos hay que mantener un equilibrio entre lo contractivo entre lo contractivo y lo expansivo y lo expansivo muy importante porque aquí estoy viendo un subidón de ya lo tenéis todo hecho pero todo hecho no está esto es sin fin podéis estar generando karma en vez de dharma ¿de acuerdo? muy importante desapegarse de las cosas materiales aunque muy necesarias para el gas de la vida así que no tengas miedo no potencias eres un ser ilimitado disfruta de esta espiritualidad de este don que se ha dado de la mediunidad lo que estoy viendo desapegate de lo tóxico porque te viene todo muy bonito si lo sabes llevar pero como bien sabes la vida siempre te está poniendo a pruebas y esto no es por darte miedo ni nada por el estilo sino porque es muy importante reevaluarse y autocorregirse y lo que sea necesario constantemente somos humanos somos personas y a veces erramos pero es muy importante estar alerta continuamente y con lucidez para no dejándose llevar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!